bienvenido o bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de el epic linos esencial si en esta ocasión continuamos con un nuevo tema el cual es el 4.4 tu computadora en la red esta calificación o este punto tiene una calificación de 2 ya tiene un peso de 2 si te sacas todo excelente tiene un peso de 2 vamos a hablar un poco de los comandos para conocer información con respecto a nuestras consolas o a nuestra computadora a nivel de red la identificación de ésta en un entorno de lan local area network como tal pues también va a aplicar para los entornos one porque se asemeja mucho a lo que es un direccionamiento ip público a un direccionamiento ip privado pues obviamente son dos entornos de producción enfocados a diferentes funciones no pues sabemos que las lan principalmente se enfocan a nivel local por eso llama local area network a un entorno muy local una pequeña oficina eso es una lan una lan puede tener divinamente 10 dispositivos 20 dispositivos etcétera pero al mismo tiempo estas lan se pueden segmentar en diferentes categorías tenemos las más clásicas que hablamos de las lan cierto que lo que estamos viendo acá local area network una lan una oficina una pequeña oficina también hay una nueva una nueva una nueva terminología por así decirlo que es la van que se llama building area network cierto tenemos una man que es una metropolitan area network cierto tenemos una campus area network entonces de acuerdo al tamaño también se puede definir diferente arquitectura diferentes direccionamientos etcétera no y pues la más grande todas que es la one que es white area network que la famosa internet no bueno ahí hemos ido ampliando un poco realmente esas antes de la man cierto hemos ido creciendo pasamos de las 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 pequeñas de oficinas de no sé 10 20 50 dispositivos etcétera a pasar una a una disposición a un diseño topográfico de lan para edificios ya no vivimos por oficina sino que también por pisos entonces en un piso es un piso tiene un direccionamiento digamos la 192 168.1.0 se me ocurre en ese momento en el piso 1 el piso 2 en la 2.0 en el piso 3 tiene la 3.0 y cada una de ellas en unas pequeñas lan entonces yo dentro de cada piso puedo segmentar adicionalmente a la lan o a la band y pues la can que es campus area network que se amplía un poco más entre ya un campo se son varios edificios dentro del mismo dentro del mismo campus cierto dentro del mismo terreno por así decirlo como las universidades entonces yo puedo tener un una van con un edificio de la ingeniería y entre ese edificio tengo diferentes pisos y eso dentro de esos pisos tengo una estructura por por lan o por por oficinas cierto porque yo tengo el edificio de ingeniería en un campus en ese edificio ingeniería tengo las diferentes ingenierías valga la redundancia cierto la ingeniería en telecomunicaciones la ingeniería informática la ingeniería en seguridad informática o en una cantidad de cosas entonces así mismo yo tengo las diferentes segmentación de redes después viene el campus pues que engloba todas estas estos edificios que se llama la can entonces ahí donde nosotros debemos de saber segmentar adecuadamente una lan usa o un campus no y pues solamente ya tenemos la man normalmente nosotros como administradores de sistemas normalmente nosotros podemos llegar hasta las lan o band normalmente nosotros llegamos ahí ya después dependemos de otras personas ya si hablamos de network administrator ya es otra área completamente distinta ya es una área completamente muy enfocada a otros segmentos de la compañía que es obviamente requiere otras certificaciones completamente distintas no pero nosotros debemos de saber cómo se compone esto no también debemos de saber mucho si vamos a administrar servidores mucho el tema del modelo referencia o si acá pues tenemos un pequeño vídeo un pequeño vídeo explicativo muy resumido realmente es un tema muy resumido del modelo referencia o si que son las siete capas que la capa enlace que bueno que la capa física en la capa enlace la capa de la capa de la capa de sesión etcétera son siete capas entonces es muy importante que nosotros debemos saber por lo menos cómo se transfieren con una comunicación entre un lado y otro entre un equipo y otro equipo nosotros debemos de saber cómo se sale de esa comunicación es como por ejemplo saber el modelo referencia o si es obligación para cualquier carrera llámese como se llame que esté enfocada a un tema informático no puede ser un desarrollador obviamente no necesariamente tiene un diseñador no nada que ver hay un desarrollador un técnico en sistemas un ingeniero que sea relacionado con el área de sistemas debe o debe o debe literalmente es una obligación nuevamente lo digo saber el modelo referencia o si porque imagínate un ingeniero en seguridad informática o un gen y un ingeniero si son una de seguridad informática que no sepa cómo se comunica un computador con otro computador es como el que esto sabe hablar pero no sabe saludar o sea nada que ver o sea no tiene nada que ver o sea no tiene criterio realmente para decir algo o un técnico de sistemas que esté trabajando y que venga a intentar resolver un problema de una computadora de navegación o algo si tampoco lo sabe muchos dirán así que para un técnico en sistemas no tengo que saber eso realmente tengo que saber dónde soldar dónde tengo que quitar un elemento y todo eso sí listo lo mismo es como una persona que sabe hablar pero no sabe saludar no sabe tratar no sabe la ética por lo menos del saludo de una comunicación o de algo es lo mismo es como una persona también que que pronto camina va va caminando pero no tiene en cuenta lo que está pasando el entorno y pisa donde no debe pisar digamos si tú vas en la calle y te tropiezas o algo tú sabes que si hay un muro muy alto te vas a caer porque no vas a poder saltar adecuadamente si no tienes la destreza para saltar un muro un ejemplo cierto o vas a pisar excremento que tienes vas a pisar excremento si no te fijas por dónde estás caminando lo mismo pasa con un técnico que no sabe el modelo os entonces son temas que nosotros debemos de tener muy en cuenta antes de empezar esos temas esto han excluido los sistemas de red entonces allí te invito a este vídeo para que lo complementes con el que estamos viendo ahorita y si ya te quieres enfocar un poco más o quieres reforzar tus conocimientos en redes lo quieres reforzar y ya no te deja dejarte como quien dice para meter los dedos a la boca cuál es mi recomendación como instructor hay un canal muy práctico es más yo estoy suscrito a él como te das cuenta este canal es muy práctico mantiene actualizando y te recomiendo que te suscribas realmente ahí ya habla unos temas muy complementarios son muy profundos a nivel de redes con los diferentes protocolos cómo se es cómo se configuran switch cómo se configura un router cómo se hace una comunicación etcétera todo tipo de cosas entonces porque yo que lo tomes porque yo que también aprendas de redes si vas a enfocarte aún sí como un sys admin no de pronto no no un especialista de redes no un network administrator a profundidad no por lo menos lo básico es esto acá tratan lo básico esto para pues obviamente conocimientos nos enfocan a ccna obviamente entonces este realmente te recomiendo tomes los cursos de acá son completamente gratuitos también los vídeos es un muy buen canal para aprender temas de redes y pues obviamente para que complementes con tus conocimientos de sys admin bueno ahora sí ya que hemos visto efectivamente una pequeña introducción al tema de redes acá vamos a hablar ya hablamos de internet pues la internet la mayor bueno se me olvidó mencionarte pues obviamente tenemos la mano que ya la metropolitana área negro es donde se se sincronizan varias varias varios campus o varias sedes de empresas entonces ahí ya donde hablan de nuevos tipos de protocolos son nuevos tipos de tecnologías como la sd-wand como de pronto los protocolos de ipsec de conexión por vpn los famosos mp ls y ya se empieza un poco a modificar la estructura organizacional a nivel lógico y topológico la red de las compañías no porque ya tenemos que entender comunicación con proveedores a través de las vpn sólo mp ls es para que puedan ver nuestra red nosotros ver la red de ellos a la junta de los protocolos de seguridad unas unas políticas adicionales bueno una cantidad de cosas adicionales que debemos tener en cuenta no y pues obviamente la one que ya es todo lo público todo lo que podemos ver como facebook twitter youtube plataformas públicas de redes por ejemplo que hay unas plataformas que son extranet de las compañías en donde se comunica la información de las compañías como drogados por ejemplo como sharepoint o en su buen soluciones open source como al fresco un esclado ampliado que ya hace parte de una one donde yo puedo publicar noticias puedo publicar documentos y compartirlos con mis compañeros que están regados a nivel mundial entonces ya esta one nosotros ya no lo tocamos realmente esa one ya hace parte de los proveedores de servicios o isp bueno entonces como te venía mencionando bueno hoy en día tenemos a nivel de redes tenemos dos topologías o dos dos metodologías si podemos llamarlo metodologías realmente no encuentro otra palabra en este momento que que es para identificar los dispositivos en la red como tú como yo como tu amigo con las demás personas que están alrededor tuyo como tus familiares tiene una identificación única cierto una identificación que vaga la de redundancia que lo identifica ante el estado cada dispositivo que se conecta a una red o cada dispositivo que se conecta a internet debe de tener una identificación única cierto aquí es donde se manejan dos tipos de identificaciones uno que es el direccionamiento ip o protocolo de internet que se llama ip ojo es el protocolo ip el protocolo de internet que es el protocolo de internet que es el protocolo de internet la identificación que tienen los proveedores de internet para que seas identificado a la redundancia y ubicado a nivel público listo es por eso que si yo ingreso en este momento a google vamos a ver vamos a ver vamos a ingresar a google vamos a buscar cualquier cosa vamos a ver si aparece no sé si lo tengo filtrado lo tengo bloqueado quiero ver antes de mira entonces mi computadora no tiene en este preciso momento habilitar la geolocalización como google me está identificando a mí simplemente por mi dirección ip si yo doy en esta página y config me yo tengo esta dirección ip cierto esta dirección ip pública esa dirección ip pública está segmentado por el proveedor de servicios en un sector específico de la ciudad entonces esta dirección ip me fue asignada a mí y google pues obviamente con un mapeo y geolocalización y su propia inteligencia artificial lo que hace es ubicarme y se nos está cerca a ese sector que está marcando acá cierto entonces eso es la identificación vale es donde nosotros empezamos a los diferentes escenarios de los diferentes activistas de la seguridad la información y privacidad de la información es donde vienen a pelear es donde venimos a pelear realmente es porque porque sencillamente con mi ubicación con simplemente la dirección ip me pueden ofrecer publicidad esto los el estado me puede espiar entonces ahí es donde vienen unos temas éticos y morales como por ejemplo muchos estados del occidente llámese eeuu colombia esto méxico etcétera pueden tener esta información que pagan a google dicen a google con una ley una política que necesitamos información o si no le echamos en pocas palabras entonces que hace google se dice le entregar información del ciudadano pero bueno eso es un tema ya enfocado al tema de privacidad de información yo sé que pues obviamente ya ya sabes pues yo ya tienes conocimientos algo al respecto y no quiero inundarte con un tema que no tiene el caso en este curso bueno entonces con el protocolo de internet tenemos una dirección ip tenemos una identificación pública y hay dos versiones las dos versiones que tenemos del protocolo de ip es ipv4 ipv6 ipv4 ya se acabó al direccionamiento que se le puede asignar a las personas o los dispositivos en internet ya se acabó ipv4 se designan en dos partes en ip es privadas o sea para las lan cierto ip es privadas que no se pueden ver en internet y las ip es públicas entonces acá tenemos un acá en wikipedia vamos a ver si direcciones y ps obviamente acá también lo vas a ver dentro del curso dentro de este curso vas a ver todo eso que te estoy explicando más a profundidad acá y lo estoy tratando un poco más superficial pues obviamente para para entenderlo entonces acá tenemos direcciones la dirección el direccionamiento ip acá tenemos direcciones de uso especial acá me lo nombran entonces acá tenemos las ceros las direcciones ceros hemos dicho hoy en día se han utilizado mucho direccionamiento especial para asignarse en al direccionamiento ip público ipv4 entonces ya se están acabando realmente ya se acabaron mira acá acá ya se están ya acá me especifican cuál es el rango esos son rangos de direccionamiento ip acá obviamente también me estipula cómo se construye una dirección ip nuevamente eso es un curso completamente aparte es un tema casi de dos horas explicando el tema de direccionamiento ip pero bueno acá tenemos las redes privadas que en pocas palabras las redes privadas son direcciones ip slan o sea que nadie en internet las puede ver pero las redes privadas se pueden repetir yo acá mi empresa por tener la 192 168 1 0 configurada y mi vecino también puede tener 192 168 punto 1 0 porque porque son redes que no se van a ver nunca a menos de que tengamos una una vpn con él entonces esto casi un estructuramiento especial allí hasta allá tenemos que es como un túnel una vpn es como tú coger la red de tu casa cierto tu apartamento y coger el apartamento del vecino y entre ambos armar una puerta entre ustedes dos entonces ya no tenemos que salir por la puerta principal la pública no tenemos que salir por la puerta principal para alcanzarlo a él no cierto ya hay una puerta entre apartamentos viéndose entonces yo ya puedo ver lo que está haciendo el vecino y el vecino y el vecino ya poder lo que estoy haciendo yo entonces allí es donde yo tengo que tener un direccionamiento ip concordante local privado concuer que concuerde con el direccionamiento ip del vecino porque si no vamos a tener problemas no vamos a tener estos incidentes de comunicación cierto un ejemplo digamos que la esposa al vecino también se llama no sé se llama eugenia se me ocurre el nombre en ese momento eugenia tu esposa también se llama eugenia cuando alguien grite eugenia las dos van a gritar que si entonces debemos de establecer unas políticas unos protocolos de identificar esas dos eugenias de pronto llamarlas por el apellido por el segundo nombre no sé son reglas son protocolos y normas que nosotros debemos empezar a aplicar a nivel direccionamiento ip privado cuando tenemos bpn pero bueno es un tema también enfocaba a redes no es acá no es el alcance del curso del epic esencia bueno pero bueno entonces tenemos acá efectivamente el rango de elecciones ip es un rango privado que podemos utilizar en nuestra casa en nuestras empresas es lo que podemos utilizar pero también tenemos unas ip es públicas que son estas si son estas red privada red privada internet mira que tenemos una red de internet red privada repriva internet tenemos varias redes de internet bueno acá me dice una cantidad de información realmente como te mencionaba eso es un tema profundo que recomiendo tomarlo con este curso y como ya se ha acabado ipv4 en este momento desde hace unos 34 años más o menos el mundo está una más tiempo realmente pues a nivel de latinoamérica hasta hace tres cuatro años realmente pero a nivel del mundo ya desde hace rato yo creía que hace como cinco años ya unos siete o ocho años ya tenemos lo que es ipv6 ipv6 y resuelve el problema que tiene actualmente ipv4 que no hay direccionamiento ip para asignar a tantos dispositivos tu dispositivo móvil tiene una dirección ipv4 mi computadora o mi router que va hacia internet también tiene dirección ipv4 ya se acabaron ya no hay más para asignar entonces se inventaron ipv6 que fue la evolución de ipv4 ipv6 tiene una gran ventaja que tiene y pues si está destinado a su sitio de ipv4 cuyo límite el número de direcciones de real admisibles está empezando a restringir el creciente el crecimiento de internet y su uso vale mira que esos son los países que más se van utilizando el ipv4 ipv4 solamente posibilita cuatro mil doscientas noventa y cuatro millones novecientos de sete mil doscientos noventa y seis mil direcciones ip es cierto y en cambio con ipv6 este número no sé cómo se lee trescientos cuarenta mil cistillones no sé seiscientos setenta mil billones realmente ya casi me dice me complica no es un número que por mi parte no estoy en capacidad de leer de pronto otra persona sí pero yo no esto seiscientos setenta mil billones de direcciones y pez es como asignarle según la teoría direcciones por cada milímetro cuadrado a la superficie en la tierra o sea como asignarle a cuatro granos de azúcar asignarle una dirección ip cierto entonces da una posibilidad inmensa se va a acabar en cualquier momento se va a acabar si si el mundo que sigue creciendo así cualquier momento se va a acabar porque porque cada dispositivo cada variable cual cada elemento que se vista pues solamente va a tener una dirección ip el smartphone el smartwatch la nevera el televisor los bombillos esto bueno todo absolutamente todo va a tener una dirección ip pública y se va a poder ver desde internet qué pasa con esto pues ipv6 también mejora en los temas de seguridad también sí para mejor la información que ipv4 ipv4 digamos hoy hablamos de unas bpn si pesec no te preocupes es un tema una tecnología una un protocolo y pesec que para cifrar la comunicación entre a entre dos empresas por defecto y pese ya lo va a tener implementado de forma implícita ya no es de forma explícita como lo hacemos con ipv4 entonces acá estamos viendo mire que a principios de 2010 quedan menos del 10% de direcciones ip asignar más o menos nueve nueve años ya muchas empresas lo están implementando a nivel de europa ya muchas empresas tienen ipv6 a nivel de latinoamérica hasta ahora se está empezando como a hacer esa pequeña transición pues porque sabemos que los equipos no todos los equipos están en capacidad de soportar ipv6 realmente desde windows 7 fue que se empezó a implementar ipv6 o sea bien soporte hablando de windows no en linux pues desde debian 6 debian 7 y cento 6 ya está soportando ipv6 porque pues a nivel de cloud ya se deberían necesitar soportar adicionalmente a eso la cloud la cloud sigue creciendo pues también necesita una gran cantidad de asignamiento ip no bueno sigamos esa es la nueva protocolo que vamos a manejar realmente no hay que preocuparte en este curso no vamos a tener que configurar ipv6 no por eso hay cursos enfocados a redes como el que tenemos acá que pues te invito a tomarlo no bueno y los routers pues ya son dispositivos o rutas ya acá depende de en el contexto en donde se diga routers cuando hablamos de routers estamos hablando de los dispositivos que nos permiten hacer la comunicación entre redes entre la red de edad entre mi oficina y la oficina al vecino entonces cuál sería una un router en ese preciso momento para comunicarse con la oficina al vecino con el apartamento del vecino la puerta cierto la puerta pública la puerta que está hacia la calle ese es el gateway para nosotros para poder visitar al vecino necesitamos salir por ese gateway por esa puerta y llegar al vecino por la puerta del vecino se puede poder poder por el router del vecino eso cuando hablamos de de routers o dispositivos en caso ya real en un aspecto real es ese dispositivo que te conecta al el proveedor de servicios que normalmente viene con wifi un dispositivo negro que viene con la fibra o que conecta la fibra o que conecta el el equipo público con el equipo local de tu casa ya sea por wifi o por otro medio no entonces ese es el router también los smartphones funcionan como router cuando compartimos el internet el smartphone para conectar nuestro portátil es un router también funciona como router no porque por ese lado es que estamos a esa salida en mi computadora hacia internet pero ya si hablamos de rutas ya hablamos de rutas entonces mira que ya cambia routers rutas cuando hablamos de rutas es cuando queremos dar una indicación cierto por ejemplo cuando tú le dices a tu amiga a tu vecina a tu familiar aquí en esta persona le dices para llegar a mi casa tienes que coger esta esta ruta mire tal cual lo está haciendo o este bus o este taxi indicarle que se vaya por tal lado estas instrucciones que tú les estás dando es la ruta cierto o son las rutas lo mismo pasa en los sistemas informáticos cuando yo quiero ir hacia un lado el sistema informático debe saber por dónde debe coger entonces el router los routers públicos entre todos se hablan y dicen ok mire yo tengo esa ruta yo tengo ese ip yo puedo llegar a ese lado entonces entre todos ellos están hablando a nivel mundial es una comunicación mundial entonces todos están hablando constantemente diciendo si yo puedo llegar a ese lado a nos quedamos para facebook a yo puedo llegar por ese lado pero haz que este router el otro router delante a la mano pero por mi lado puede llegar más rápido porque por ese lado está más saturado el canal o sea está más saturado la autopista vengase por mi lado es más largo pero es más rápido entonces son decisiones y son temas que se van manejando en ese en ese aspecto no se van en rotando vale bueno bueno no es más en el siguiente vídeo recuerda suscribirte a nuestro canal en el siguiente vídeo ya vamos a ver los diferentes comandos ya fue la introducción a este tema de en la computadora en la red y ya vamos a empezar a jugar lo que es con los comandos así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto